Estamos en presencia del mayor fracaso en política de paz del gobierno Petro. El que había dicho que el tema del ELN lo resolvería en apenas cuatro meses, resulta que hoy ese grupo armado al margen de la ley, un grupo ilegal, ha determinado que no negociará con el gobierno Petro y esperará a los próximos gobiernos. Así lo acaban de manifestar públicamente. ¿Qué es lo que ha ganado entonces el ELN? Hoy ordena reclutamiento de los menores de 15 años. Hoy hace presencia en 230 municipios. Hoy es el que domina departamentos como Chocó, Arauca y parte del norte de Santander. Hoy profundiza su poder territorial con más de 6.000 hombres en armas. Ese es el resultado de lo que Petro había llamado política de paz total, que resultó siendo impunidad total. Ese es el balance de Petro en su política de paz que ha fracasado. Congresista se despachó contra el gobierno Petro por crisis en diálogos con el ELN. El mayor fracaso. El representante de la Cámara, Blanca David, aseguró que en medio de las conversaciones de paz, la guerrilla ha logrado fortalecerse. Tiene más de 6.000 personas en sus pilas armadas. Los diálogos de paz entre el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, siguen generando incertidumbre, debido a las recientes declaraciones que dio el jefe negociador de la guerrilla, Pablo Bertram, en relación con el futuro de las conversaciones. Según explicó, el Grupo Armado no firmará un acuerdo de paz con la administración actual. Considera que el proceso se extenderá por más años. La meta inmediata es avanzar lo máximo posible hasta 2026 cuando concluye el presente gobierno y dejar este proceso lo más avanzado posible para que próximos gobiernos le den continuidad. Apirbol, jefe negociador del ELN. Sin embargo, el primer mandatario indicó que probablemente no haya otros gobiernos que estén interesados en adelantar un proceso de paz con la guerrilla, por lo que la oportunidad de culminar los diadubos debería ser ignorada. Todos y todas las combatientes del ELN saben hoy, precisamente porque la historia es un río con muchas derivas, que se escoge un camino del padre Camilo Torrio de Gastrepo y su amor eficaz, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que opreció su vida por los demás. Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo Pablo Beltrán y se lo escucha al comandante Pizarro, escribió el jefe de Estado en su cuenta X. La crisis en las conversaciones han generado cuestionamientos y críticas contra el presidente y su política de paz total, que se ha centrado en hacer mesas de diálogo con distintos actores armados, aunque estos no han mostrado voluntad de paz y han continuado atacando a la población civil y a la fuerza pública. El representante a la Cámara de Hernán Cadávit del Centro Democrático se unió a la discusión asegurando que la cadía de las negociaciones con el ELN pone en evidencia el fracaso de la administración de Gustavo Petro. Estamos en presencia del mayor fracaso en política de paz del gobierno Petro, el que había dicho que el tema del ELN lo resolvería en apenas cuatro meses. Resulta que hoy este grupo armado al margen de la ley, un grupo ilegal, ha determinado que no negociará con el gobierno Petro y esperará a los próximos gobiernos, a pinball congresista de la oposición. Según precisó, en medio de los intentos del gobierno nacional de lograr la paz con la guerrilla, ésta ha logrado expandirse, fortalecerse y exalberar sus acciones criminales. Pues está reclutando de manera forzada a menores de 15 años, quiere más de 6.000 personas en sus pilas armadas y hace presencia en los 130 municipios del país. Además, ejerce control territorial en departamentos como Chocó, Norte de Santander y Arauc. Ese es el resultado de lo que Petro había llamado política de paz total, que resulta siendo impunidad total. Ese es el balance de Petro en su política de paz, que ha fracasado, concluyó. Por su parte, el coordinador del Observatorio de Paz y Conflictos del Grupo de Investigación de Seguridad y Depensa de la Universidad Nacional, Carlos Belandia alertó sobre las consecuencias que tiene para el país la postura que tomó el ELN con respecto a las conversaciones de paz. La más importante se centra en la prolongación del conflicto armado, cuando existe la posibilidad de que termine. Tiene un impacto negativo en las otras dinámicas de paz que buscan escapar de la violencia y de la confrontación armada. No se justifica la poca cooperación para que la espierta democrática obtenga la victoria en la paz, añadió. Mientras tanto, el consejero comisionado para la paz, o Tipatiño, aseguró que si el proceso de implementación de un acuerdo de paz firmado con el ELN no empieza en 2025, el gobierno nacional habrá apagado su intención de poner pie a la guerra con el grupo armado. Las declaraciones de los voceros del ELN en el sentido de que con el actual gobierno pretenden avanzar lo más que se pueda, pero no firmar un acuerdo de fin del conflicto armado, es inquietante por varias razones. Primero, porque prolonga el conflicto pudiéndolo terminar. Segundo, porque el ELN no tendrá un mejor interlocutor en asuntos de paz que el gobierno actual. Tercero, porque tiene un impacto negativo en las otras dinámicas de paz que buscan escapar de la violencia y de la confrontación armada. Cuarto, porque no se justifica la poca cooperación para que la izquierda democrática obtenga una victoria en la paz total. Quinto, porque no se compadece con el país y con las víctimas del conflicto que esperan el fin de las violencias, la justicia y la reparación. Sexto, porque se atraviesa a otras iniciativas políticas y sociales que sí desean que el país supere este prolongado y degradado conflicto armado. Séptimo, porque no es justo con las comunidades de los territorios que han soportado por más de 60 años la violencia del conflicto armado, a que ahora deban seguir soportando el peso de la pérdida de sus derechos y libertades que impone la violencia. Los tiempos de hoy son de generosidad y alto sentido de responsabilidad con el país y la sociedad. La cicatería en política detiene el ímpetu de los cambios y arrastra al país hacia el atraso. Salud para todos.